Para esta receta lo que vamos a estar utilizando va a ser chile guajillo, ajo, cebolla y sal. Es lo único que vamos a necesitar para hacer este chile para adobar. Con este chile vas a poder adobar pollo, vas a poder adobar papas y todo lo que tú quieras adobar. Yo lo voy a hacer no picante, que no pique porque de aquí van a comer mis niños. Entonces lo primero que tienes que hacer es desemillarlo todo completo, quitarle todas las semillas, las venas y la colita que tienen. Todo esto es lo que le quita uno y lo vas a estar asando en el comal. Lo vas a estar asando. Si le pones a fuego medio, si le pones a fuego medio, lo puedes estar dejando ahí, dándole vueltas unos 10 minutos, unos 5 minutos a las vueltas y a las vueltas, para que no se te queme, porque si se quema esto va a amargar el chile. Entonces nada más le vas a estar dando vueltas hasta que cambie un poquito de color y se ponga muy muy negrito. Para esto tú ya tienes agua hirviendo. Un poquito de agua nada más para empezar a cocer los chiles. Para esto tú ya la tienes que tener hirviendo cuando ya estén dorados los chiles. Así conforme vayan saliendo los puedes ir echando al agua. Por ejemplo este ya está bien negrito, ya lo voy a echar acá. Negrito pero sin quemarse. Tienen que cambiar de color a negrito pero sin estar quemados, porque acuérdense que después el chile va a amargar. Ok, entonces yo voy a ir echando al agua los que ya están bien negritos para empezar. Y le vamos a apagar a esto cuando ya esté el agua pintada de color y estén súper súper aguaditos los chiles. Vean que ya está bien pintada y están bien aguaditos los chiles. Entonces en ese momento ya le vamos a apagar. Vamos a ir pasando todos los chiles que cocimos aquí a la licuadora y le vamos a agregar un pedacito de cebolla y un pedacito de ajo. Después le vamos a agregar, le vamos a tantear, le pueden, si le quieren medir puede ser una cucharada sopera de sal. Pero yo le calculo más o menos ahí con mi puño y luego le voy a poner sal. Esta mezcla muchachas no tiene que quedar muy aguada. Tiene que quedar una mezcla como espesita. Más, más espesa que la tole pero más aguada que una masa. ¿Me entienden cómo? Entonces le vamos a poner poquita agua. La misma que salió de aquí de los chiles. Le vamos a poner dos cucharones y lo vamos a moler. Vean el espesor de este chile muchachas. Este así es como tiene que quedar. Espesito. No tan aguado como un atole pero tan duro como un amasano en medio. Tiene que quedar así. Apunten bien la receta de este chile muchachas porque ya más adelante les voy a pasar la receta. Con este chile quedan unas enchiladas bien ricas o también queda un... Ahorita les voy a enseñar cómo voy a adobar mi pollo. Para adobar mi pollo lo único que voy a necesitar es primero preparar mi refractario con un poquito de mantequilla. Nada más para que no se le pegue. Una vez que ya tienes tu refractario bien, bien preparado. Entonces ahora sí vamos a ir poniendo, ordenando aquí el pollito. Y con una brochita de estas para cocinar nada más lo vamos a ir embarrando. Así. Ya que lo tienen bien, bien rojito así, ahora sí. Ya se supone que ya está salado el chile. Pero yo le voy a poner un poquito de sazonador aquí nada más para que el pollo agarre otro sabor más rico. Y lo voy a tapar. Tapar con aluminio. Lo voy a meter al horno. El horno está bien, bien caliente. Y ya lo voy a meter. Ya en este punto muchachos, la verdad es que no sé decirles cuánto tiempo lo deban dejar en el horno. Porque yo siento que ya va más al gusto. A mí en lo personal me gusta dejarlo como una hora a fuego medio para que se suavice. Para que la carne esté súper, súper suavecita más que nada por los niños. Pero si a ustedes les gusta el pollo más que suavecito, les gusta dorado. Pueden cocinarlo a fuego alto para que en vez de irse suavizando se vaya dorando. Y ya con esto lo pueden acompañar con arroz, con una ensalada, con frijolitos, con unas tortillitas hechas a mano. Que les voy a hacer el video de cómo hacer tortillas hechas a mano. Que se te inflen, que estén bonitas en un video más adelante. Así que espérenlo muy pronto. Y esto ha sido todo por el video de hoy muchachos. Espero que les haya gustado. Que me dejen su like y me digan si estos videos de cocina les están gustando. Y pues primeramente Dios, nos vemos el próximo fin de semana. Bye. Bye.